El nombre mío es Anita para hacer filet. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Anita? Bueno, yo duré un mes con una señora, yo estaba trabajando muy bien, pero me dijeron, esa señora no paga, esa señora no paga, Morena, tú eres una mujer trabajadora, una mujer que paga. Entonces, esa señora, todas las personas que tiene trabajando, se le van porque ella no paga. Entonces, cuando me llamaron que me dijeron así, yo no seguí trabajando con ella porque ella empulla a la persona y así. ¿Qué tiempo tú duraste con ella? Yo duré un mes, doy miedo ahí. Con la única persona que duré un mes, doy miedo ahí, fue con ella, pero cuando me llamaron que ella no pagaba, me salí de ahí. Duré ese año trabajando con otra gente que se fue para afuera y yo le cuidaba sus departamentos donde había un millón de pesos. Para la gloria de Dios, todo el mundo me tiene confianza porque el que no le pone la mano a nada, todo el mundo le tiene confianza y la única que me quedó más ahí fue ella. Entonces, ¿cuánto te debe? 15 mil pesos. ¿Y qué es lo que tú hacías con ella? ¿Cuál era el trabajo? Yo dormía allá, yo le limpiaba, a las 6 de la mañana me levantaba y a las 10 de la mañana se levantaba ella y encontraba todo limpio para la gloria de Dios. ¿Y entonces? Entonces, después que me contaron, yo me desencanté y no seguí ahí porque es una señora de problemas, una señora de chimes, es una señora loca, una señora a lo que tía. Entonces, si ella mete a una persona allá, tiene que cumplirle porque toda la persona que trabaja es porque necesita, la gente no se engaña. Entonces, ¿cuándo ella te contrató o te buscó, qué fue lo que te dijo? Que ella necesitaba a una persona para que duerma allá, que ya le ibas a pagar. ¿Cuál fue el trato, el dinero? ¿Cuánto te iba a pagar? 15 mil pesos. ¿Nunca te pagó entonces? No, un mes. ¿Cómo se llama esa señora? Esa señora le dicen Ibelice, Ibe. ¿Y dónde es eso? Eso queda por el puentecito de Jaya, la piscina. Bueno. Bendito sea Dios. Entonces, ¿de dónde tú eres? Bueno, yo estoy viviendo aquí en San Francisco. ¿Pero de dónde tú eres? ¿De dónde eres? Yo soy nacida y criada de Santiago, pero estoy viviendo aquí en San Francisco. ¿Cómo tú te llamas? Bueno, el nombre mío es Ana Altagracia, me dicen Anitta. ¿A qué tú has venido entonces, que el cuartel? No, yo he venido aquí a hablar para que ella me pague lo mío. Si no me paga lo mío, la me sorpresa donde quiera que se meta. Porque eso está muy malo. Toda la persona que trabaja es porque necesita. Para que yo le siento. No, yo he venido aquí. Bueno. Yo soy Día de Santiago. Hoy voy a dar una de las cosas al que me pasa. Entonces, yo lo hago. Y yo uso la de las cosas al que me pague lo mío. Pues no quiero. Y yo, lo hago. Yo estoy conmigo. Y yo lo hago. Y yo, lo hago. Gracias.